Música Todavía recuerdo aquella noche Besando tu boca, temblando de amor Haciendo el amor con mis sueños El piano se desvela Hoy en Mujeres que Inspiran te queremos contar un poco de la lucha de una de las mujeres que se ha convertido en un ícono femenino de la música nicaragüense Que te escriben canciones Que el amor ya conoce La música sana tu ausencia Cuando yo empecé a cantar, fue en el 80 más o menos Prácticamente todos los músicos eran hombres En ese tiempo, había algunas cantantes nada más Pero que vos te sentaras en una rueda de cantautoras como se puede hacer ahora Ni en sueños, ni siquiera lo pensaba Y yo hacía canciones Para mí era un reto espantoso enseñárselo El trabajo que yo hacía Empezando por mi hermano, por ejemplo Me daba miedo, me daba vergüenza Me daba temor De estar haciendo algo con muy baja calidad Aunque sus inicios dieron mucho fruto en el dúo guardabarranco junto a su hermano Salvador Cardenal Katia con el tiempo mostró su esencia como solista A mí me tomó 25 años atreverme a hacer un disco con mis canciones No me atrevía O sea, en los discos de guardabarranco poníamos una canción mía en cada disco Y poco a poco me fui dando cuenta que a la gente le gustaba Por ejemplo, esa que seamos que no fuera para mí Es una canción que me ha dado mucha autoestima que me ha dado inspiración o confianza para hacer más canciones El hecho de mostrarse tal como es le ha permitido ser más fuerte en sus convicciones Casi siempre se espera que la mujer sea como un figurín Que te arregles un montón para ir al escenario Y yo, pues siempre no me gusta mucho maquillarme Siempre he sido así de jeans y eso Y las veces que me he tenido que vestir, digamos, he sufrido horrible Sentir una presión social Por ejemplo, de no teñirme las canas O algo así, pues O de bajar de peso O no sé qué Siempre te huelan indirectas, pues Y esa presión sobre tu apariencia Para mí es una molestia Es una cosa como una gotita que te está cayendo y que te molesta, pues Pero por ese lado ya no me importa, pues Poco a poco con la madurez ya no le pongo mente, pues El impulso de creer en lo que se quiere le ha permitido llegar muy lejos A pesar de las dificultades ha podido realizar todo cuanto se ha propuesto La maternidad no ha sido un obstáculo para desarrollar su carrera musical Y ahí me ha tocado duro, pues porque fui madre soltera con Nina Además, su papá, pues que era mi amigo y que estaba pendiente vivía en el extranjero y murió cuando ella tenía seis años Entonces pues siempre estuvimos solas Luego me casé con mi ex marido que es el padre de mis tres hijos y me divorcié cuando los niños tenían tres, cinco y siete años Entonces prácticamente he sido madre soltera toda mi vida pues esa es la verdad porque después me volví a casar pero si no es el papá no es igual pues o sea son mis hijos es mi mi casa mi mi nido pues apoyo de mi familia de muchachas que han trabajado aquí o que trabajan aquí que que realmente le han agarrado cariño a los niños y y ellos la han conquistado digamos porque son chavalos súper bien portados y muy responsables y conscientes de lo que yo hago respetan mucho lo que yo hago Katia siempre ha preferido vivir en lugares sencillos en donde la naturaleza sea su compañera Yo creo que yo no podría vivir en Managua pues pared con pared sin patio no, no no puedo pues yo me ahogo me ahogo es más cuando me toca el tráfico porque vivo aquí en carretera Masaya y me pasé aquí cuando no había nada cuando era el monte pues por ejemplo a mí o sea tener verjas tener hierros para mí es un sufrimiento espantoso yo ni siquiera tengo muros pues y alguna gente me dice pero ¿cómo vivís así? o sea si vos pones muro más bien es como decir aquí tengo grandes valores que no quiero que me roben pues lo que tengo es lo que tengo pues ¿me entendés? yo tengo las puertas abiertas vivo con confianza pues me gusta creer que el ser humano respeta pues yo misma he ido venciendo mis retos cuando pongo un pie adelante y veo que no pasa nada ¿me entendés? o sea hay que ser atrevido y he ido abriendo escenarios he ido convenciendo a la empresa privada de que la música así es un rubro que vale la pena desarrollar y que a la gente nicaragüense le gusta la música nicaragüense en Katia vemos a esa mujer nicaragüense que se esfuerza día a día por sus convicciones por medio de su labor cultural es embajadora de la paz en su lírica musical ha incluido letras no solo en protección al medio ambiente y promoción de la paz también motiva la lucha a favor de la mujer la información la información es un clientel en su lírica en su lírica la información la información es cuando cuán que cuán ¡Gracias!